Se informa de la muerte de Manuel Vázquez de la Rosa, de 86 años de edad, con domicilio en la colonia magisterial de Lerdo, Durango. Causa de muerte, hemorragia encefálica consecutiva, traumatismo cráneo encefálico. Se recibió un reporte a la Vicefiscalía Región Laguna mencionando que en un domicilio ubicado en la colonia antecitada se encontraba una persona ya sin vida, por lo que al lugar se trasladó al gabinete de investigación destacamentado en aquella zona, quienes al llegar constataron que al interior de uno de los dormitorios se encontraba el cuerpo sin vida de Manuel, quien a simple vista presentaba golpes en la región del cráneo, por lo que el agente del Ministerio Público ordenó su traslado al semefo de aquella vicefiscalía para la práctica de la necropsia de ley. Asimismo, elementos de la Policía Investigadora de Delitos, adscritos al grupo de homicidios, ya realizan las indagatorias correspondientes para conocer cómo sucedió el hecho. Para Canal 12 Noticias con Imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz. Gracias.